El pueblo de las Rozas, adoptado por el caudillo, el ministro de la Gobernación hace entrega de 16 viviendas de tipo jornalero, además de la iglesia y de la casa cuartel de la Guardia Civil, que también han sido reconstruidas. El obispo de Madrid Alcalá y otras autoridades eclesiásticas y civiles asisten a esta ceremonia donde se revela una vez más la política de realidades de nuestro caudillo y de sus eficaces colaboradores. Gracias por ver el video.